Hola, primero que nada, segundo, bank, 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 ya, sí, 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 ya lo sé, este, ok, por aquí no va la pregunta, pero, hola, y me han preguntado mucho por las bank, por eso hago esa reacción, no las he podido traer aquí al canal, pero las pienso traer en el futuro, así como dije de C4 o dije de Hyde, no aún no lo pego, o sea, ya, antier fue que hice, antier, antientier, que hice el review del Hyde, no lo he podido pegar, se me acabó la cinta doble cara, pero, pero por eso, de hecho quiero hacer otros reviews de otras Hyde y de otros C4, pero no tengo cinta doble cara y si no las puedo pegar, no quiero grabar si no las tengo pegadas en la espalda, en la pared, perdón, así que no las he probado, pero las voy a traer, va, bank, prime, ghost, C4, Hyde, todo eso pienso probarlo poco a poco, y si alguna marca me está viendo, hola, les gustaría que el, que les haga un review aquí, y que muestren aquí su lata, si, si, estoy en Instagram como TheNecroworld, y nada, las voy a traer poco a poco, pero si, ya traemos C4 Hyde, y vamos por más, saludos. Gracias. Gracias.